Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Naomi Casse El modelo es el Heid Tengan en cuenta que este proceso pues va a borrar todas las cosas de su teléfono Asimismo les quiero decir que este proceso les va a permitir solucionar muchas fallas, muchos errores en su teléfono Por ejemplo cuando no quiere iniciar, arrancar, se queda trabado, etc. Asimismo quiero decirles que este proceso, después de este proceso, si ustedes le vincularon o no le pusieron una cuenta de Google a su teléfono Su teléfono se los va a requerir dentro del asistente de bienvenida Bueno gente, para hacer este proceso el teléfono debe de estar obviamente apagado Y vamos a presionar primero y sin soltar, botón de subir volumen, sin soltar Enseguida presionamos el botón de power o encendido sin soltar Cuando encienda soltamos ambos botones A ver, ahí no funcionó, tiene que aparecer un pequeño menú Si no les entra con botón de subir volumen, pueden intentar presionar botón de bajar volumen sin soltar A ver, lo voy a hacer, botón de bajar volumen sin soltar, más botón de encendido sin soltar Ahí tampoco Esto es con botón de subir volumen Vamos a lograrlo Los botones deben estar funcionando perfectamente, botón de subir volumen sin soltar, más botón de power o encendido sin soltar Cuando encienda soltamos ambos botones, ahora sí, como ven ya aquí apareció, aparece este pequeño menú Con el botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo, en este caso vamos a seleccionar la palabra que se llama recovery Y para entrar a esa opción presionamos botón de bajar volumen Vamos a esperar un momento Y aquí nos dice que sin comandos Vamos a esperar un momento Si no aparece el menú que ocupamos, vamos a tener que presionar sin soltar primero el botón de encendido Y rápidamente presionamos botón de subir volumen Soltamos botones Como ven, aquí ya se mostró Ahora bien, con el botón de bajar volumen nos desplazamos hasta la opción llamada WIPI Data Factory Reset Y presionamos botón de encendido Nos desplazamos hasta la palabra Yes Y vamos a presionar botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrón general de nuestro teléfono Listo, ahora nos desplazamos a la opción llamada WIPI Cache Partition Y presionamos botón de encendido Listo gente, ya hemos terminado Para salir de aquí solamente hay que presionar botón de encendido Listo gente, el teléfono inicia Se apaga y vuelve a iniciar, perdón Y va a demorar unos 10 minutos en arrancar Es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando aparezca el asistente de bienvenida Y cada quien le pone su cuenta de correo o su cuenta de Google Si de plano lo olvidaron, es otro método muy distinto para poderle eliminar Bueno gente, nos vemos y no olviden suscribirse al canal ¡Ánimo!